¿Todavía no se la cree? ¿Todavía está así, temblando? Sí, en shock. Está en shock. ¿Y saben por qué es así? Porque él sabe que está en la cuerda floja. Muchas veces le han llamado la atención. Pero ya me estoy portando, por favor. Pero, qué feo se ha de sentir que nadie vote por usted. Y eso ha hecho sentir mal a Emma Huevo tanto así que se acaba de ir llorando porque ninguna de ustedes votó por ella. A mí realmente se me hace muy difícil entrar en él y Emma, por eso elegí Obsesión. Además, así tendría de quién burlarme. Muy bien. Yo pensé que me quería. ¿Cómo? Yo pensé que me quería. No, chiquiera para saber de qué entidad. ¿Te dijo el chavo? Para tener de qué burlarme cuando no sabes de letrea. Carmela, perdón, mamá de Rubí. ¿Qué opina de lo que acaba de pasar en este programa? Pues ahí se ve un poco, se refleja. No un poco, sino se reflejan los sentimientos de los compañeros hacia los que supuestamente se iban a ir. Entonces, porque nadie sabíamos que era una broma. Nosotros votamos con sinceridad. Ahora, quiero decirles que esta broma nació de la producción. No tengo nada que ver, simplemente soy un títen. No tanto, no tanto. Y mírenme. Emma, me están pidiendo que ella despida con... ¡Paco Barrón! ¡Ah, espérenme! Espérenme, Paco. ¿Dónde es que el saludo? Alberto... A ver, saludos para... Alberto Calderón y su hija Denise Calderón de Matamoros, Tamaulipas.